Inventor promete luz y energía gratis. Luz eléctrica y energía tan gratis como el aire. Es la promesa literal de Chansey Britten, un mago eléctrico de 73 años de Charlotte, Michigan. Está obteniendo patentes para salvaguardar su invención, un dispositivo que en realidad extrae electricidad del aire sin la ayuda de generadores y motores habituales. Consta de una antena, generador casero y acumuladores. La foto lo muestra frente a su casa que iluminó durante dos años sin gastar un centavo en mantenimiento. A la derecha hay un primer plano del generador. Britten ha desafiado a cualquiera a explicar el funcionamiento interno de su planta. Aparatos de radio. Patente de EEUU número 1826727, CI250-20. 31 de octubre de 1931. Chansey J. Britten de Charlotte, Michigan, sedente de Britten League y Power Company de Lansing, Michigan, una corporación de Michigan. Esta invención se refiere a mejoras de aparatos de radio en la naturaleza de un economizador y clarificador. Los objetos de la invención son particularmente economizar y conservar la corriente, regular y aclarar el tono. Objetos adicionales y objetos pertenecientes a detalles y economizadores, economías de construcción y operación aparecerán definitivamente a partir de la siguiente descripción. Logro los objetos de mi invención por los dispositivos y medios descritos en la siguiente memoria descriptiva. La invención está claramente definida y señalada en la reivindicación. Un dispositivo que incorpora mi invención está claramente ilustrado en los dibujos adjuntos que forman parte de esta especificación. La figura 1 es una vista detallada en perspectiva de mi mejora diseñada como un accesorio para un aparato de radio normal. La figura 2 es una vista en alzado longitudinal de detalle vertical de tamaño natural, parcialmente en sección en un plano central. La figura 3 es una vista en sección detallada ampliada por la línea 33 de la figura 2 a través del cuerpo de la conexión principal. La figura 4 es una vista esquemática detallada del cableado que muestra la relación de mi aparato en combinación con un equipo de radio. Las piezas se identificarán por sus numerales de referencia que son iguales en todas las vistas. 1 es la base que puede ser de vidrio o material aislante adecuado. 2 es una columna de soporte metálica fijada a la base de vidrio de cualquier forma adecuada. 3 es el conector principal de mi economizador y regulador mejorado que tiene una parte horizontal. 31 dispuesta cerca de la base y asegurada a ella mediante un botón soldado 32 adecuado. Tiene una parte vertical y una parte horizontal. 33 dispuestas a través del poste de soporte vertical 2. Este conector comprende un tubo exterior o carcasa. 34 preferiblemente de cobre un cable central interior. 35 alrededor del cual se dispone una bobina de cable. 36 la bobina de cable está envuelta dentro de una capa de material aislante de mica. 37 el tubo está preferible el tubo está preferiblemente debajo vacío parcial. Los tapones 38 de aislamiento están en los extremos del conector 3. El alambre central interno 35 y la bobina 36 tienen sus extremos conectados a postes de unión adecuados. El poste de unión 4 en la parte horizontal inferior proporciona la conexión al equipo de radio 5 que contiene las baterías habituales A, B y C y que está organizado como se indica esquemáticamente en la figura 4. El borne de conexión 6 está provisto de una conexión 7 que va al terminal positivo 8 de la batería 9. El terminal negativo 11 de la batería 9 que es una batería de celda seca de 4 y medio voltios. Está conectado al cable 10 al terminal aéreo. La batería 9 es un duplicado de la batería C de capas de 4 y medio voltios de capacidad de 4 de 4 voltios y medios de capacidad pero no está acoplada para actuar como una batería C sino en una relación auxiliar particular especificada aquí. El problema es problemático como la estructura da como resultado las ventajas establecidas y el solicitante sólo puede establecer los resultados y definir la estructura que logra el mismo sin expandir la teoría mediante la cual ser logra. Habiendo descrito así mi invención lo que reclamo como nuevo y deseo asegurar mediante letras de patente es la combinación con un equipo de radio compuesto por baterías A, B y C y una antena de un economizador y clarificador compuesto por una pila seca de batería auxiliar, una base composte, una carcasa tubular metálica con una parte inferior horizontal y un montante y una parte superior parte horizontal dispuesta a través de dicho poste, un conductor central, una bobina de alambre alrededor del conductor estando conectados los extremos opuestos de dicho conductor y bobina a un solo poste de unión montado en los extremos superior e inferior de la carcasa tubular cuya carcasa está adecuadamente sellada en los extremos, un aislamiento de mica entre dicha bobina y la carcasa, una conexión desde el poste de unión inferior a la conexión de antena del aparato de radio y desde el poste de unión superior al terminal positivo de dicha celda seca de batería y una conexión desde el terminal negativo de dicha celda de batería a la antena de dicho equipo de radio, en fe de lo cual he puesto mi mano aquí. Figura 1, vista detallada en perspectiva de la mejora diseñada como accesorio de un equipo de radio común. Figura 2, vista en alzado longitudinal de detalle vertical a tamaño completo parcialmente en sección en un plano central. Figura 3, vista en sección de detalle ampliada en la línea 3-3 de la figura 2 a través del cuerpo de la conexión principal. Figura 4, vista esquemática detallada del cableado que muestra la relación del aparato en combinación con un equipo de radio. ¡Gracias!